La zooterapia o terapia asistida por animales es un tipo de estrategia de asistencia que implica la interacción entre un paciente y un animal, en donde los seres humanos y algunos animales pueden conectar y establecer un vínculo emocional y mental, para satisfacer al ser humano que se está recuperando de algún tipo de trauma médico o que está aprendiendo a vivir con una discapacidad. En el año de 1792, en Inglaterra se utilizó por primera vez la ayuda de un animal, en este caso para tratar enfermedades mentales. Las especies más utilizadas son perros, gatos, caballos, aves, conejos y delfines. Esta última especie es la más solicitada, pues son mayormente requeridos por personas con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, entre otros padecimientos. Pues especialistas ingleses observaron que los niños con autismo o parálisis cerebral, que nadaban y convivían con delfines, presentaban muy buena mejoría en su estado de ánimo, se relajaban con mayor facilidad y tenían más tolerancia al contacto físico. El científico estadounidense David Cole ha formulado la hipótesis cavitacional, la cual atribuye al sonido del delfín, frecuencias ultrasonicas que estimulan el sistema nervioso central del paciente, lo que estimula la liberación de hormonas ligadas a la relajación y mitigación del dolor, ya que estudios dicen que los efectos de la acústica y electromagnetismos que los delfines producen al cuerpo humano a través del ADN pueden explicar mejor cómo es que la delfinoterapia es un tratamiento efectivo. Reportó para las noticias, Lidia Rojas.